En este video vamos a presentar el Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Que ya por sí solo es bastante divertido. A medida que vayas aprendiendo más y más matemáticas, te darás cuenta que este teorema es uno de esos teoremas que son piezas claves realmente para todas las matemáticas. Es útil en geometría, es fundamental en trigonometría, y también lo vas a usar para calcular distintas distancias entre puntos. Entonces es bastante bueno asegurarnos de que lo conocemos bien. Bueno, suficiente de hablar tanto, déjame decirte qué es el Teorema de Pitágoras. Si tenemos un triángulo, y este tiene que ser un triángulo rectángulo, que significa que uno de sus tres ángulos tiene que medir 90 grados, determinas que eso mide 90 grados dibujando este pequeño cuadrito justo ahí. Entonces, eso que está justo ahí es, déjame hacer esto en un color diferente, es un ángulo de 90 grados. O podemos llamarlo ángulo recto. Ángulo recto. Y un triángulo que tiene un ángulo recto es llamado triángulo rectángulo. Entonces, a esto se le llama triángulo rectángulo. Ahora, con el Teorema de Pitágoras, si sabemos la medida de dos lados de un triángulo rectángulo, podremos siempre averiguar la medida del tercer lado. Y antes de que te muestre cómo hacer esto, déjame darte un pequeño vocabulario. El lado más largo de un triángulo rectángulo es el lado opuesto al ángulo de 90 grados o el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, en este caso, es justo este lado de acá. Este es el lado más largo. Una forma de descubrir cuál es el lado más largo es ir directamente al lado que se abre en frente del ángulo recto. Este lado es más largo y se llama hipotenusa. Y es bueno saberlo porque nos seguiremos refiriendo a ella mucho. Y para aprender a identificar la hipotenusa de mejor manera, déjame dibujar un par más de triángulos. Entonces, digamos que tengo un triángulo que luce como esto. Déjeme hacerlo un poquito mejor. Bien, digamos entonces que tengo un triángulo como este. Y te digo que este ángulo que está justo aquí mide 90 grados. En esta situación, esto es la hipotenusa. Porque está opuesto al ángulo de 90 grados. Es el lado más largo. Déjame hacer uno más, solo para asegurarnos de que somos bastante buenos reconociendo la hipotenusa. Digamos que este es mi triángulo y este es el ángulo de 90 grados. Justo aquí. Y creo que ya sabes cómo hacer esto. Vas derecho al lado que se abre a partir del ángulo. Por ejemplo, esa es la hipotenusa, el lado más largo. Entonces, una vez que ya has identificado la hipotenusa, digamos que tiene una longitud igual a C. Y ahora vamos a aprender qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Digamos que C es igual a la longitud de la hipotenusa. Entonces, llamémosle a esto C. Este lado es C. Llamémosle a este lado de por aquí A. Y llamémosle a este lado de por aquí B. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que A al cuadrado, entonces la longitud de uno de los lados más cortos al cuadrado, más la longitud del otro lado más corto al cuadrado, va a ser igual a la longitud de la hipotenusa al cuadrado. Ahora, apliquémoslo a un problema real y verás que no es tan complicado. Bien, digamos que tengo un triángulo que luce como esto. Déjame dibujarlo. Digamos que este es mi triángulo. Luce más o menos así. Y digamos que nos dicen que este es el ángulo recto. Que esta longitud de acá, déjenme hacerlo con colores diferentes. Esta longitud es 3. Y esta de acá será 4. Y quieren que averigüemos cuál es la longitud de este lado de acá. Ahora, lo primero que debes hacer antes de aplicar incluso el teorema de Pitágoras es asegurarte de que la hipotenusa que estás resolviendo es la correcta. Ahora, tienes que asegurarte de saber qué es lo que estás resolviendo. Y en este caso, estamos resolviendo la hipotenusa. Y sabemos qué es la hipotenusa porque es el lado de aquí, que es el lado opuesto al ángulo recto. Si le damos un vistazo al teorema de Pitágoras, este es el lado C, es el lado más largo. Entonces, ahora, estamos listos para aplicar el teorema de Pitágoras. Este nos dice que 4 al cuadrado, uno de los lados más cortos, más 3 al cuadrado, otro de los lados más cortos, va a ser igual a este lado más largo al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado. Va a ser igual a C al cuadrado. Entonces, 4 al cuadrado es lo mismo que 4 veces 4. Eso es 16. Y 3 al cuadrado es lo mismo que 3 veces 3. Entonces, es igual a 9. Y eso va a ser igual a C al cuadrado. Ahora, ¿cuánto es 16 más 9? Es 25. Entonces, 25 es igual a C al cuadrado. Y podemos tomar la raíz cuadrada positiva de ambos lados. Supongo, si solo miras matemáticamente, que podría ser menos 5 también. Bien, pero como estamos trabajando con distancia, solo nos interesan las raíces positivas. Entonces, tomas la raíz principal de cada lado y obtienes que 5 es igual a C. O bien, la longitud del lado más largo es igual a 5. Ahora, puedes usar el teorema de Pitágoras si te damos dos de los lados para averiguar el tercer lado. No importa cuál sea este. Hagamos otro ejercicio por este lado. Digamos que nuestro triángulo luce como esto. Y ese es nuestro ángulo recto. Digamos que este lado por aquí mide 12 y digamos que este lado de acá mide 6. Y queremos averiguar cuál es esta longitud. ¿Cuál es esta? Ahora, como ya les dije, lo primero que deben hacer es identificar la hipotenusa. Y esa va a ser el lado opuesto al ángulo recto. Tenemos el ángulo recto justo aquí. Te vas directamente al ángulo opuesto, el lado más largo, la hipotenusa, hasta justo acá. Entonces, si pensamos en el teorema de Pitágoras, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Puedes visualizar el número 12 como la C. Esta es la hipotenusa. La C al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Entonces, puedes decir que 12 es igual a C. Y luego, podemos decir que estos lados, no importa cuál de ellos los llames A o B, vamos a llamar a este lado de acá A, digamos que es igual a 6. Y luego decimos que B, este color será B, es igual a... signo de pregunta. Y ahora podemos aplicar nuestro teorema de Pitágoras. A al cuadrado, que es igual a 6 al cuadrado, más B, que es un número desconocido, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es igual a C al cuadrado, es igual a 12 al cuadrado. Y ahora podemos calcular cuánto es B. Y fíjate en la diferencia aquí. Ahora, no estamos calculando la hipotenusa, estamos calculando cuánto es uno de los lados más cortos. En el último ejemplo, calculamos la hipotenusa, calculamos cuánto era C. Así es que, por eso siempre es importante reconocer que A al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado, C es la longitud de la hipotenusa. Entonces, resolvamos cuánto es B en este caso. Entonces tenemos que 6 al cuadrado es 36, más B al cuadrado es igual a 12 al cuadrado. 12 veces 12 es igual a 144. Ahora le podemos restar 36 a ambos lados de esta ecuación. Estos se eliminan. A mano izquierda nos queda solo que B al cuadrado es igual a, ¿cuánto es 14 menos 36? 144 menos 30 es 114. Y luego le resta 6. Es igual a 108. Entonces va a ser igual a 108. Entonces eso es igual a B al cuadrado. Ahora tenemos que tomar la raíz principal o la raíz positiva de ambos lados y tienes que B es igual a la raíz cuadrada, la principal raíz cuadrada de 108. Ahora veamos si podemos simplificar esto un poquito. La raíz cuadrada de 108 y lo que podemos hacer es tomar la factorización prima de 108 y ver cómo podemos simplificar este radical. Entonces, 108 es lo mismo que 2 multiplicado por 54 que es lo mismo que 2 multiplicado por 27 que es lo mismo que 3 multiplicado por 9 Entonces tenemos que la raíz cuadrada de 108 es lo mismo que la raíz cuadrada de 2 multiplicado por... Bueno, en realidad no he terminado. Se puede factorizar el 9 como 3 por 3. Entonces, es 2 multiplicado por 2 multiplicado por 3 multiplicado por 3 y tenemos un par de cuadrados perfectos 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 aquí. Déjeme escribirlo un poco mejor. Y este es un ejercicio de simplificación de radicales con el que te vas a encontrar un montón de veces mientras aplicas el teorema de Pitágoras entonces es bastante bueno practicarlo un poco. Entonces es lo mismo que la raíz cuadrada de 2 2 por 2 por 3 por 3 por la raíz cuadrada de este último 3 de aquí. Y esto es lo mismo. Y bueno, tú sabes que no tienes que hacer todo esto en un papel lo puedes hacer en tu mente. ¿Cuánto es esto? 2 por 2 es 4 4 por 9 es 36 Entonces, esta es la raíz cuadrada de 36 veces la raíz cuadrada de 3 La raíz principal de 36 es 6 Entonces, esto se simplifica como 6 raíz cuadrada de 3 Entonces, la longitud de B puedes escribirlo como la raíz cuadrada de 108 o puedes decir que es igual a 6 veces la raíz cuadrada de 3 Este es 12 Este es 6 Y la raíz cuadrada de 3 Bueno, eso va a ser igual a 1, algo, algo, algo Entonces, va a ser un poco más larga que 6 Y la raíz cuadrada de 3